¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te ves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves? ¿Qué tal la pasará si mañana no te vuelves?